La lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículo del 27 al 31, hoy, 6 de diciembre de 2019. En aquel tiempo, dos ciegos seguían a Jesús gritando, Ten compasión de nosotros, hijo de David. A llegar a la casa, se le acercaron los ciegos, y Jesús les dijo, ¿Creéis que puedo hacerlo? Contestaron, Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo, Que os suceda conforme a vuestra fe. Y se les abrieron los ojos. Jesús le ordenó severamente, Cuidado con que lo sepa alguien. Pero ellos, al salir, hablaron de él por toda la comarca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este Santo Evangelio de hoy, nos presenta dos ciegos. Dos ciegos se acercan a Jesús gritando, Ten compasión de nosotros, hijo de David. Sí, se acercan con plena confianza, con fe, con convicción, de que él, el Maestro, lo puede sanar. Pero Jesús quiere escuchar esa convicción de sus propios labios de los ciegos. Por eso les pregunto, ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos contestan, Sí, Señor. Ante esta confesión de fe, ante esta respuesta, consiguen la curación. Se les abre los ojos. Este pasaje nos lleva a reflexionar acerca de nuestra fe. Como todos sabemos, la fe es una virtud sobrenatural por la que creemos firmemente en todo lo que Dios ha revelado. La fe es un requisito fundamental para alcanzar la salvación. El que creyere y fuere bautizado, se salvará, y el que no creyere, se condenará, nos dice el Señor en el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículo 16. Y en Juan 3, 18, nos dice, El que cree en el Hijo de Dios, no está condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado por no creer en el Hijo de Dios. Y en el mismo Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 24, nos dice, Les aseguro que quien presta atención a lo que yo digo y creen en el que me envió, tiene vida eterna. Y no será condenado, pues ya ha pasado de la muerte a la vida. Por tanto, para alcanzar la salvación, tenemos que tener fe, una fe firme, sin miedo. Como estos dos ciegos que se acercan a Jesús con esa confianza de que van a ser sanados por él. La fe nos lleva a algunos deberes, conocerla, también nos lleva a confesarla y nos lleva a preservarla. Conocerla, confesarla y preservarla. Conocerla, pues todos debemos esforzarnos por conocer las principales verdades de la fe. Por ejemplo, los dogmas fundamentales de nuestra fe, que los rezamos todos los domingos en el credo. Debemos conocer todo lo que es necesario para salvarnos, para llegar a la vida eterna, como son los mandamientos de la ley de Dios y los mandamientos de la iglesia. También debemos conocer todo lo que hemos de pedir a Dios, como debe ser nuestra oración, especialmente meditando esa oración maravillosa que el mismo Señor Jesucristo nos ha dejado, como es el Padre nuestro. Y también los medios necesarios para recibir la gracia, que son los sacramentos que nos acompañan desde las primeras horas de nuestra vida hasta la última. Siempre debemos frecuentar los sacramentos. El deber de confesarla, manifestándola con palabras y gestos, a través de obras de vida cristiana y también haciendo el apostolado, transmitiendo a los demás la buena nueva que Jesús nos ha enseñado. También tenemos el deber de preservar nuestra fe, que no se contamine, que no se manche, para no perderla. Y es obligatorio evitar todo lo que pueda ponerla en peligro. Por ejemplo, ciertas lecturas o ciertas amistades, prácticas de otras religiones, descuido de los medios de formación. Siempre debemos estar actualizándonos en la fe, sobre todo leyendo constantemente la Sagrada Escritura, el Catecismo, los documentos de los padres de la Iglesia, los documentos que va sacando el Santo Padre, el Papa, o las exhortaciones, las encíclicas, cartas circulares que a veces nos envían nuestros obispos o nuestros párrocos también, que se comunican a través de estos medios para hacer llegar la Palabra de Dios. Siempre debemos estar estudiando nuestra fe. El deber de preservarla lleva a fortalecerla. La fe puede y debe crecer en nosotros hasta llegar a ser intensa, muy intensa, como la tuvieron los santos que vivían de ella. Nos dice en Romanos 1.17, El justo vive de la fe. También hay algunos pecados contra la fe que tú y yo tenemos que evitar por todos los medios no caer en estos pecados. Algunos de ellos, como la apostasía, que es el abandono total de la fe. Dios nos libre de este pecado. También de la herejía, que es un error voluntario y pertinaz contra alguna verdad de la fe. Por ejemplo, yo no creo en la confesión, yo no creo en la presencia real de Jesús, en la santa hostia, etcétera. Así podemos estar cayendo en errores y contaminándonos de doctrinas extrañas, contrarias a nuestra fe. Tampoco debemos tener dudas contra la fe. Eso no puede venir, porque estamos hablando de temas sobrenaturales, misteriosas que humanamente quizá no lo podemos comprender, pero para ello está la fe de creer firmemente en todo lo que el Señor nos ha revelado. Pues la fe es el tesoro más grande que tenemos y por eso hemos de poner todos los medios para conservarla y acrecentarla. Sobre todo en estos tiempos, defenderla de todo aquello que le puede hacer daño. Bueno, muchas veces más creemos a las cosas que dicen ciertos personajes por los medios de comunicación, aquellos que tienen poder, cierta autoridad, cierta fama. Algunos ídolos de este mundo lo creemos más fácilmente y no creemos a la palabra de Dios, a la Biblia, porque no la leemos, no la meditamos todos los días. Entonces hay que tener mucho cuidado y debemos preservar nuestra fe, evitar lecturas contrarias a la fe, espectáculos que ensucian el corazón, provocaciones de la sociedad de consumo, como ahora en estos días estamos en el tiempo de adviento, pero ya vemos que la Navidad se convierte en un negocio, nos preocupamos más por la cena, por el juguete, por los regalos, por la chocolatada, y menos de meditar acerca del nacimiento de Jesús. Pues tengamos cuidado en estas cosas y cada día pidamosle al Señor que nos aumente la fe, como dijeron los apóstoles del Señor, aumentanos la fe. Que Dios te bendiga.